Música Queridos amigos, buenos días. Gracias. Yo, si me lo permitís, voy a iniciar esta participación en este congreso con un documento original, vivencial, sobre el acoso escolar. Buenas noches, Carmen. La entrevista que te hicieron me ha hecho recordar muchas cosas que, aunque están superadas, remueven. Me apetece que sepas lo que me pasó, y no solo lo que me pasó, sino lo que no pasó, las escasas respuestas del colegio al que iba, aunque entiendo que tengo 43 años y eran otros tiempos. Yo empecé a sufrir acoso desde cuarto de la EGB. El motivo, tener alguna diferencia. La mía era llevar un parche en el ojo porque tenía un ojo vago. Además, sacar excesivas buenas notas. Vamos, que era la típica empollona con respuesta en clase para todo lo que preguntaban, con gafas, y para rematar, un ojo con un parche, por lo que me pusieron el mote de Falconetti. A partir de ahí ya empezó lo peor. Ya no fue solo por el ojo, era un rechazo continuo por la mayoría de mis compañeros y compañeras de clase, aunque algunas fuera me decían que eran mis amigas, pero que si no se metían conmigo, se meterían con ellas. También te diré que no era la única de la clase que sufría acoso escolar. Llegaba un día al colegio y alguien hacía correr por la clase que yo tenía la peste. Se podían pasar semanas hasta que se pasaba la epidemia de Lola. Tener la peste daba derecho a que te empujaran donde fuera, a que te pegaran, a que nadie estuviera contigo en el recreo, a todo tipo de desprecios. Eso hasta sexto de EGB. Yo pensaba que lo peor había pasado, pues me equivocaba. Mi cuerpo empezó a cambiar pronto, lo que hizo que en este caso los chicos se cebaran más conmigo. Hasta tal punto llegó el acoso que un día me rodearon entre cinco chicos de unos 12-13 años como yo. Me pusieron algo en la cabeza, no sé si una bolsa, y me dijeron, con tu cara no se puede hacer nada, pero con tu cuerpo sí. Empezaron a tocarme uno por uno por todo mi cuerpo. En fin, un infierno que viví durante meses, porque no tenía amigas, Carmen, no tenía a quién acudir. Me sentía encima culpable por estar tan desarrollada. En fin, te lo puedes imaginar. Al menos tuve la suerte de que mi tutor se diera cuenta. Era evidente, de no quedarme ninguna asignatura, me quedaron tres en séptimo de EGB. Me llamó para hablar con él y, pese al miedo por las amenazas de hacerme mucho más, se lo conté. A estos chicos los expulsaron del colegio quince días. Hablaron con sus padres y con mis padres. Y, al menos, durante un buen tiempo, todo fue muy bien. Recuperé mis asignaturas, empecé octavo y empecé a tener amigas, pese a lo tímida que me había vuelto. Pero a ellos, a esos chicos, no se les había olvidado lo que, según ellos, yo les había hecho. Los tocamientos, los abusos, el acoso, ya era fuera donde lo realizaban. Yo iba y venía al colegio sola o como mucho con mi hermano pequeño. Y era una presa fácil. Todo esto, como te puedes imaginar, ha hecho que tenga importantes secuelas. Con 14 años me intenté suicidar. Y, aunque entrar al instituto fue una liberación, empecé a desarrollar anorexia nerviosa. Llegué a pesar 32 kilos. Todo motivado por el odio que tenía a mi propio cuerpo. No soportaba tener formas de mujer. Voy a dejar el final del escrito para el final de mi intervención y luego os diré por qué. En principio, agradecer a Lola que me haya permitido utilizar su carta y que, además, ella haya querido que se haga con su propio nombre. Porque ella es muy valiente. Es realmente una superviviente del acoso. Vamos a hablar un poquito de cifras. Solamente dos. Dos millones de escolares en toda España sufren acoso. Dos millones. El 26%. Entre 100 y 200.000 sufren acoso de alta intensidad. Eso quiere decir que o bien es un acoso de larga duración o bien es especialmente duro o, a veces, las dos cosas. Y ahora, fijaos. Aquí tenemos algo muy sencillo. Muy sencillo. Es una balanza. Es un balancín. Pero nos sirve para explicar claramente qué pasa en acoso escolar. dónde se posicionan las fuerzas, dónde está el acosador, el acosado, dónde se sitúan los observadores, los testigos. Y, además, esta balanza es tricolor, como veis. Tiene una zona roja, una zona calabaza o amarilla y una zona en color verde. Y veremos también por qué. En el centro, el fulcro o punto de apoyo. Un concepto de física, porque esto es la física del acoso escolar. Aquí tenemos a Lola. Aquí tenemos al agresor. Aquí tenemos un montón de daditos risueños y juguetones que seguro que no se os escapa. Son los testigos, porque de momento me voy a centrar en la clase. Luego ampliaremos. ¿Qué hacen estos testigos cuando el dado negro acosa al dado blanco acosa a Lola? Son fundamentales. Es determinante la posición que ocupen en la balanza para que el acoso se resuelva de una manera o de otra, o no se resuelva. Se produce un incidente crítico. El incidente crítico puede ser, por ejemplo, cuando a Lola la llaman Falconetti por primera vez. Entonces, dependiendo de cómo actúen, tendremos después una resolución del conflicto u otro. Parece ser, mira por dónde, que estos dos testigos han decidido unirse al lado, ponerse al lado del acosador. Probablemente porque ellos ya en sí mismos son acosadores también. ¿Qué sucede en este caso? A que tampoco se os escapa que se nos va a desequilibrar la balanza y Lola empieza a estar sola ahí arriba, empieza a alejarse del suelo, empieza a sentirse insegura. Y sobre todo, fijaos, como estos no se han posicionado en el lugar donde tendrían que haberlo hecho, es decir, protegiendo a Lola, pues probablemente ya se va a iniciar un acoso y una estigmatización. Es decir, el acoso se normaliza. Ah, pues vamos a por ella, es la víctima propiciatoria. ¿Qué van a hacer los demás? A ver si hay suerte. Vaya, parece que tampoco. Se nos están ciñendo todos al lado del acosador. ¿Qué pasará con nuestra balanza tricolor? Cada vez más desestabilizada, cada vez Lola más sola ahí en el precipicio, cada vez se va a sentir más desprotegida, más abandonada, más insegura y sobre todo va a pensar, y en el futuro, ¿qué va a ser de mí? Recordemos que ella nos dice que durante muchos años sufre acoso escolar, que lo sufre desde cuarto hasta octavo, y que solamente en séptimo hay alguien que la ayuda. Ese alguien es un tutor que interviene acertadamente, que sabe lo que tiene que hacer y que la blinda, la protege. Pero ¿sabéis qué pasa? Que a veces, si esa intervención no es adecuada, no es la que tiene que ser, entonces podemos dejar a la víctima totalmente desasistida y además decirle que casi casi es la culpable, o sea, la victimizamos doblemente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a decir, ay, pero es que esta niña es rara. Claro, le pasa esto porque no tiene habilidades sociales. Es que no se relaciona bien. Lola se relacionaba perfectamente al principio, pero lógico que cuando uno es víctima de acoso escolar, acaba teniendo la autoestima por los suelos, acaba sintiéndose muy mal, sintiéndose, como ella nos dice, culpable, fatal, y metiéndose en un rincón. Y entonces decimos, es que este niño es raro, esta niña es rara. Y la vamos a mandar al psicólogo, venga, que apague el fuego. El fuego no está ahí. Ese es un fuego inexistente. Eso es un grave error de atribución. Eso no se debería hacer nunca. Porque la víctima no es la culpable de esto. ¿Dónde está el fuego? Aquí lo tenemos, mirad dónde está el fuego, qué fogata tenemos ahí. Y ese fuego se puede generalizar y se puede extender a toda la clase. Porque si no actuamos, se va a extender. Tengamos en cuenta, además, que el acoso se da donde se permite. ¿Qué haremos con nuestro extintor? Venga, el extintor, démosle la vuelta, y que cumpla su función donde tiene que cumplirla, donde está el fuego. En esa zona roja, mirad dónde están posicionados todos. En zona roja. Estos de aquí del centro no están posicionados del todo. Suelen ser los que, como las amigas, supuestas amigas de Lola, dicen, oye, es que mira, si no me meto contigo, se van a meter conmigo y eso a mí no me interesa. Es decir, son observadores pasivos. Estos serían más activos, pero no nos engañemos. Son, de alguna manera, colaboradores necesarios en el tema del acoso. Son cómplices. Todos los que vemos un delito y no actuamos somos cómplices. Entonces, ese extintor bien dirigido ahí, pues nos apaga ya el fuego. Tenemos, las cosas empiezan a marchar bien. Y entonces, ¿qué pasa? Si hay alguien, algún adulto en el aula, profesor, un tutor, tutora, que sabe lo que tiene que hacer, va a intentar resituar estas fuerzas. Hemos dicho que las fuerzas son importantes, ¿verdad?, en esta balanza del acoso. El tutor que sabe hacerlo, resitúa las fuerzas, hablando de solidaridad, hablando de empatía, hablando de respeto, hablando de sentido de la justicia, hablando de muchas cosas a las que los niños son receptivos si sabemos realmente llegarles al corazón. Y entonces, tal vez, si lo ha hecho bien, pues sí, parece que sí, parece que sí. Y hay dos que ya se ciñen al lado de Lola, que van a decir, no, a mi compañera esto no se lo haces, le estás haciendo daño, esto no es una broma. Y yo la voy a proteger. Y no solo la voy a proteger yo, la vamos a proteger muchos, porque somos muchos los observadores y tenemos algo que decir aquí. Somos parte importante. Por tanto, ¿qué va a pasar con la balanza? Ahora sí, empieza a resituarse, empieza a reequilibrarse, empieza a bajar y Lola cada vez se va a sentir más segura y más acompañada. Vamos a ver si tenemos suerte también con los demás. Sí, les ha llegado el mensaje. Lo han entendido bien. Se están posicionando exactamente al lado de la víctima, que es donde debemos estar siempre todos, al lado de las víctimas. Y ahora, perfecto, tenemos una balanza de nuevo equilibrada. Alguien a lo mejor diría, oye, pero a ver, todavía tenemos algunos aquí, todavía tenemos un dado negro ahí. Es verdad, pero no podemos posicionarlos a todos tampoco al lado de la víctima. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es ayudar al dado negro. Tenemos que ayudar al acosador, porque ese también merece nuestra atención. Porque si está haciendo esto, es porque no es feliz. Nadie que es feliz acosa. ¿Qué le pasa? Sentimiento de rabia, sentimiento de dolor, sentimiento de miedo, de lo que sea. Tenemos que llegar a él y tenemos que averiguar por qué está haciendo daño a otra persona, a un compañero. Y entonces, seguramente, pues ahí sí que tenemos que mandar el extinto, el psicólogo, que también le ayude. Necesita ayuda. Y no tenemos por qué negársela. Si hay que castigarle, lo castigamos. Pero primero vamos a ver realmente de dónde viene el problema. Y así, probablemente, con este psicólogo que va a saber actuar perfectamente bien, con este extintor mágico, vamos a volver al dadito negro un dadito blanco. Y ahora sí tenemos esta balanza perfecta y colorín colorado, este acoso se ha terminado. Vale, pero ahora, fijaos, estábamos hablando de los testigos dentro de la escuela, dentro del aula, dentro de lo que es el marco escolar. Pero lo que quisiera deciros es que todos, de algún modo, podemos estar ahí. Y entonces la pregunta es, ¿tú qué haces frente a eso? O ¿qué haces tú? O ¿tú qué hacemos? Si somos padres, fijaos, si somos padres, tenemos que proteger al dadito blanco, tenemos que proteger a nuestro hijo si es acosado, no dudar jamás de que lo que ha dicho es cierto y actuar. Si somos padres de acosadores, porque aquí hay 1.500 personas, creo, y entonces si hay un 26% de acosados, también tenemos un tanto por ciento, un porcentaje de acosadores. Lo siento, pero alguno de vosotros seguramente sois padres de un acosador posible, probable, futuro. No se lo permitáis. De ningún modo. Hay que afrontar los problemas. Hay que mirarles a la cara. Hay que decir quién es nuestro hijo y cómo es y ponerle límites y decir, yo esto no te lo puedo consentir. Y no solamente por la víctima, no te lo puedo consentir por ti mismo. Porque si haces esto eres una mala persona y porque en el futuro tú mismo te lo vas a censurar, si no es que sea un psicópata. Hay quien tiene rasgos psicopáticos también. Cuidado. Bien, si eres padre de los observadores, como antes decía Leo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues enseñarles a posicionarse al lado de la víctima, pero enseñémosles con el ejemplo, porque si nosotros no damos ejemplo cuando algo sucede y no nos posicionamos del lado del más débil, lo hacemos mal. Ahí también podríamos tener a los profesores, ya hemos dicho que hay que hacer, protege, blinda al dadito blanco y gestiona bien el tema con el dadito negro. Ayúdale, pero si hay que castigarle, si hay que sancionarle, se le sanciona. Y ayuda también a posicionarse a los testigos en el lugar en el que tienen que estar. Si somos directores, si somos inspectores, hombre, inspecciona, no te conformes con lo que te llega diciendo, no, no, aquí no hay acoso escolar. Hay que mirar, investigar e inspeccionar para saber realmente qué es lo que está pasando. Y si somos la administración que tiene un papel fundamental, por favor, que la administración ya reconozca que esto es un grave problema social que afecta a demasiados niños y que podemos terminar con ello, no solamente con protocolos de intervención en acoso escolar, sino con prevención. ¿Qué hay que hacer para prevenirlo? Lo primero, reconocer que es un problema, que ese problema existe. Darle carta de naturaleza, que se aborden las tutorías, que esté recogido en los planes educativos de centro, etc. Fundamental. Que estén las facultades de educación, de magisterio, de psicología, de pedagogía, porque apenas hay nada en esas facultades, incomprensiblemente. Luego, entonces, ¿qué sucede? Que los profesores no estamos formados. Nosotros, lo siento, pero es así, no estamos formados y nos pensamos que eso no existe y que no va a pasar nada o que no vamos a saber intervenir, porque a veces sí se detecta y nos dice ¿y ahora qué hago? Por tanto, la administración debe hacer todo esto, charlas para padres, campañas como se hizo con el tema del maltrato a la mujer, campañas amplias para concienciar a la sociedad, educación emocional desde infantil, desde que son pequeñitos para que aprendan a reconocer sus emociones y sepan gestionarlas y para que aprendan a relacionarse también de manera adecuada con los demás, con sus compañeros. Y finalmente, nosotros proponemos un programa de prevención que es fantástico y que está funcionando desde hace 10 años estupendamente bien en todos los colegios, que es el programa TEI, Tutoría entre Iguales, donde los niños entre ellos se ayudan unos a otros y se tutorizan. Creo que esto es lo que deberíamos hacer y tener claro que todos podemos estar ahí en el fulcro o punto de apoyo de la balanza siendo observadores de lo que está pasando, porque a lo mejor resulta que te das cuenta de que el hijo de tu vecina pues tiene este problema. Si lo sabes, no te quedes callado, dile, explícale, oye, yo sé algo de esto, si quieres te ayudo. Finalmente, el ABC del acoso escolar, ¿cuál es? Actuar inmediatamente, no podemos permitir que los niños sufran, de ninguna manera, ni que sufran más de la cuenta. B, busca soluciones, porque las hay, solo hay que encontrarlas, solo hay que saber a dónde dirigirte, llama a NACE y te explicamos qué es lo que tenemos que hacer, porque si no buscas las soluciones cuando es tiempo, en algún momento no habrá solución y habrá otro niño más que se tirará por la ventana y yo creo que eso no nos lo podemos permitir. Y C, cambia esquemas, deja de decir, esto no va conmigo, yo no sé esto, yo no sé cómo intervenir, no sé de qué va, bueno, ya es cosa del profesor, es cosa de la familia, es cosa de todos. Y de esa manera podremos, sin duda, terminar con este problema, solucionar los problemas de acoso escolar como sucedió en el caso de Lola. Lola termina su escrito diciendo, he logrado recuperarme de la anorexia, del acoso escolar y de los abusos tras mucho tratamiento psicológico y psiquiátrico, aunque me ha costado años y años. Y pese a todo, me siento orgullosa de haber podido sacarme una licenciatura, de poder trabajar, hacer mi vida, de poder seguir estudiando algo que me apasiona. Y ahora, lo que más deseo es ayudar a que el acoso escolar se pueda prevenir, se frene, se detecte, se castigue de alguna manera, lo que sea necesario para que alguien con 12, 13 o 14 años no tenga miedo a ir al colegio o al instituto, no quiera morir, no muera. Un abrazo muy fuerte. Yo os mando un abrazo muy fuerte y un ruego. Por favor, frente al acoso escolar, actúad, porque entre todos podemos acabar con esta lacra y debemos hacerlo. Muchas gracias. Bueno, Carmen, yo estoy emocionada, ¿eh? Yo estoy muy emocionada. Muchas gracias, Carmen. Guau, qué mensaje tan importante. Todos, todos somos responsables de esto. Qué emoción, ¿eh? Qué bonita carta. Gracias por leerla y compartirla. Gracias. Y gracias a Lola. Gracias a Lola, que es la protagonista. Mil gracias a Lola, que seguro nos está viendo. Carmen es profesora. Carmen es profesora, es verdad, es profesora. ¿Y cuántos profesores debe haber aquí hoy? ¿Cuántos profesores hay aquí? Poneros de pie, poneros de pie, poneros de pie, por favor. Por aquí también hay profesores. Levantaros, levantaros, profesores. Os queremos, profesores. Mucho, os queremos mucho. Muy bien. Un montón. Muchos, muchos profesores. La verdad es que es bellísimo lo que haces, es tan importante, es maravilloso. Gracias a vosotros, porque sin vosotros iríamos perdiendo esos valores. generación tras generación. Nos sentamos en el saludcito. Vamos al saludcito. Debemos decir, además, que muchos profesores fueron invitados también por la Fundación SM, por Curuilla, por Educaisa, que son dos, tres instituciones maravillosas que están al lado del profesor. Y os queremos, como os decíamos, profesores, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Mandamos otro fuerte aplauso para los profesores, de verdad. Y los que están ahí viéndonos a través de mi tele, también, los de mi tele. Preguntas, preguntas para Carmen. Seguro, seguro que tenéis alguna. Tenemos por ahí alguna. Mira, tenemos una pregunta, otra pregunta. Sí, mira. Vamos, tenemos dos preguntas nada más. Ahí en la izquierda. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. Vamos, no sé, donde estén las azafatas que puedan dar. Ah, mira, mira, ahí se levanta una. Sí, Hola. Hola. Me llamo Verónica y quería darle las gracias a Carmen Cabestán. Mi hermana se suicidó el 10 de enero de este año, con 27 años. Estuvo muchos años de tratamientos psicológicos, psiquiátricos, ingresada, muchísimas cosas. Su familia estuvimos siempre ahí. No pudimos hacer nada. Fue su decisión. Nunca pudo, nunca pudo superarlo. Nunca. Y bueno, no sé, es muy reciente todo. Hemos estado sufriendo muchísimos años. Y bueno, lo único que pensamos, mi familia y yo, es que al menos ella descansa. Nosotros no, ahora no descansamos, pero bueno, ella sí que descansa. Y nada, me gustaría pues que esto se acabe, que al menos la muerte de mi hermana sirva de algo. Yo tengo un hijo de 14 años y siempre, siempre, viendo lo que a mi hermana le pasaba, he estado muy pendiente de mi hijo. Por suerte, no le ha pasado nada ni en ese acosador. Y bueno, que esto es muy duro, pero que tenemos que seguir adelante mi familia y yo. Y bueno, es darle un abrazo a mi hermana en su honor y un aplauso para ella. Gracias. Aplausos. Gracias Verónica por tu testimonio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te queremos. Gracias. Gracias. Hola. Primero de todo, quiero dar muchísimas gracias a Carmen por estar aquí y a Leo y a la organización por traerla. Yo me llamo Patricia y yo visité un colegio en el que Carmen tuvo actuación y te quiero decir que en ese momento decidí que quería cambiar a mi hija a este otro colegio por la maravilla que yo estaba observando cuando fui a visitar el colegio. Creo que haces una labor maravillosa y creo que tiene que haber más colegios que hagan esto que tú les propones que es lo de trabajar con los niños para que sean ellos que desde la infancia entiendan qué quiere decir todo esto. Y quiero decirte otra cosa y me gustaría lanzarlo aquí a todos los padres y educadores y es que yo he sentido impotencia como madre cuando he sentido que mi hija estaba sufriendo lo que se llama acoso y creo que hay una línea muy sutil a veces pensamos del acosador como alguien muy agresivo y alguien muy potente y la sutileza del acoso puede ser muy pequeña y entonces se dice frases como bueno es que los niños son así bueno es que mi hijo si decide coger estos amigos y no otros no es su culpa y entonces yo esto lo he observado en primera mano pedí ayuda a padres porque creí que mi hija la estaban apartando y recibí esta respuesta y quiero poner otro punto y es que los programas que se ven en la televisión de populares y frikis es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta sé que estoy haciendo como un monólogo pero es que quiero realmente hablar con Carmen y decirle estas pequeñas cositas en tu observación es lo que luego lleva a un gran acoso ¿cuál es tu perspectiva en esto? pues mi perspectiva es bueno en primer lugar muchas gracias por tus palabras hacia mí y en segundo lugar es frente al acoso tolerancia cero si hacemos lo que hemos dicho antes educación emocional desde infantil y que los niños se relacionen de otra manera probablemente no tendremos que estar ahí en ese filo que tú decías a ver si esto es acoso o no es acoso es acoso todo aquello que daña a un niño que se le hace repetidamente aunque sea la palabra tonto porque tenemos niños niñas en este caso estoy pensando en una concretamente y en otras echas polvo porque les decían cada día tonta gorda y fea pues muchas gracias Carmen muchas gracias nos he emocionado y que importante también lo que decías de poder explicar lo de no quedárselo callado uno y de ver que eso no es o sea que es un acto de solidaridad y generosidad que no es un chivato ¿no? exactamente por explicar que están acosando a tu compañero esa es una de las cosas que hay que desmontar pero cuando el niño lo dice hay algo muy importante si no hay un mayor que lo protege y lo blinda se lo vamos a dejar desvalido porque va a decir yo ya no lo vuelvo a decir más eso es importante todos tenemos una función ahí un fuerte aplauso otro fuerte aplauso para Carmen muchas gracias muchas gracias